Buenos días, gracias por este espacio. Somos Seiso, su auxiliar para la limpieza y desinfección. Somos una empresa colombiana ubicados en la ciudad de Bogotá, en la carrera 63, número 4B24, piso 2, en el barrio Galán de Bogotá. Allí los atenderá directamente nuestra gerente y dueña, doña Sandra Montenegro, que les ofrecerá productos de aseo y limpieza para su hogar y para su negocio. Productos como amonios cuaternarios de quinta generación, hipoclorito de calcio, alcohol etílico y para estas épocas de pandemia hemos generado productos como gel antibacterial, jabón lavalosa, jabón para manos desinfectante, donde hacemos envíos a nivel nacional a todas las ciudades de Colombia en cantidades de 500, 1 litro, 3.8 litros y 20 litros. Esperamos nos contacten al número 317-398-4812 y al correo contacto arroa zimasertivos.com.co y nuestra página web zimasertivos.com.co. Muchas gracias y esperamos que nos contacten.